¿Cómo era esa estorga que te vio nacer? Bueno, ten en cuenta que el Menda emigra realmente en 1945, en 1945, pero hasta 1945 viviendo mi abuela, pues, mi terreno era la calle Postas, mi terreno era la calle Postas, porque allí tenía juegos, igual ahí tocó el juego en bicicleta. Y lo que sí recuerdo es esa relación de inmenso respeto, al mismo tiempo que el sentido de familiaridad enorme, porque yo menos, porque, imagín, ya me quedaba pequeña, pero mis hermanas estaban más en tu casa con las tías que en casa de mi abuela, y se convivía así. Yo te digo la verdad, he tenido, primero, respeto, admiración y gratitud. El pensamiento estorga no es un auténtico milagro, y yo sabía cosas que en día había. Primero el equilibrio, el equilibrio político que había que hacer, porque lo sé. o sea, me he hecho de memoria, y su tiempo fue, de eso, te la puedo imaginar, pero con… este… con Pepo, La relación era muy distante, la relación era muy distante, pero era la justa para que cada uno cumpliera, ¿verdad? Aquellos famosos limpiosos. Todos los falajistas de Estorba le señalaban que era el único que no había ido al ambiente. José Fernández de Dengo, camarada de vieja y noble guardia de falajista, que está de los primeros de la vista, que a España se vieron con su espada. Y se revelaban todos los falajistas y toda la derecha, pero sí, pero sí, ni camisa azul, ni nada de nada. Ah, pero no imagina si había cumplido su misión. Una de cal y una de arena. Y convivieron extraordinariamente personajes que no tenían nada. Bueno, no solo la convivencia así como ejemplo, pero la información, la calidad de la información. Oye, le llamábamos, no llamábamos libertad, le llamábamos contraste de parecer, ¿sabes? ¿Cómo era? Pero el abuelo era monárquico, o sea... Pero en aquellos tiempos, el col y col metía una del conde o de un aniversario o esto o lo otro, y con eso a los monárquicos ya les daba sentimiento. Y el monárquico, convencido... ¿Pero no había censura para cuidar aquello? Bueno, a ver, lo que no voy a ver es exaltación. Yo creo que, además de una ocasión, publicó fotos incluso, fotos del conde, ¿eh? Fotos del conde, sí, 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 creo recordar. Lo otro, lo de ya con... con Juan Carlos, al máximo, al máximo. ¿Cómo era tu juventud antes de emigrar? Ibas por la calle Postas, pero ¿a qué jugabas? ¿Qué eran o cuáles eran...? Primero, el mejor juego, no es que yo tuviera tendencias de afeminado, pero fíjate, todavía no reímos, jugaba con Marinina. Había uno de los juegos que había, pies juntos, y Marinina, no le salía pies juntos. Y ella decía, piojos juntos. Y así seguimos hablando los dos. Marinina, jugamos a piojos juntos. En la calle, trazabas cuatro casillas, con números impares y otras cuatro con otros, y tenías que saltarle a la patacoja. Y ese era el... ese, digamos, de... deporte, deporte de amplio espectro, lo practicaban los chicos, las chicas, y conjuntamente. Porque los nuestros, pues había desde... yo creo que ya... las canicas, bueno... El más espectacular que yo recuerdo, que te da una idea del clima, era lo que llamábamos ya el resbalete de correo. ¿Has oído de la patacoja? Digo, pero... pero si íbamos a las nueve menos cuarto, y entrabas a las nueve, íbamos al resbalete de correo, y había algunos que casi terminaban en el bullón. Yo he sido... yo he sido pesado, ¿cierto? Me dijo, psssssss. A las nueve, y a las nueve menos tío, el resbalete de correo, ya era puro fango. A las siete de la tarde, estaba practicable otra vez. Las llamaban heladas negras, salían sobre las 4 o las 5. Muchísimas veces hacíamos resbalete a las 9, unas cuartas y resbalete a las 5 y media, unas 6, y hacíamos otra vez el resbalete impecable. Estaba un poco más acá, cuando ya no vivía en Astorno. Lo mejor eran los duelos de las pandillas. Pero tengo que llevar apedradas. No, no, no. Vete a la brecha. El reto más agresivo, te espero en la brecha. Te espero en la brecha. Pues voy. La mayoría de las veces allí no aparecía ninguno. Y cuando aparecían, iban acompañados de hombres buenos y a ver. Porque ya las peleas, digamos, con riesgo para tu integridad, ya eran en la Plaza Toros. A la Plaza Toros, ya casi presuponía sangre. ¿Dónde ibais al colegio? ¿Colegios? ¿Dónde ibas al colegio? Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. Mi hermano José Luis. Había otro estilo, otra oportunidad, otro nivel. Era, como se llama, la hermana de José Luis Vega. Era poco menos que Instituto III. Charo. 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 Primero, pues gracias a eso, en aquellos tiempos, no fue a las damas negras como su madre. Su madre era hija de dos hermanas, hija de un chatarrero, de un chatarrero de un mérito. Pero claro, ya en sus últimos años no parecía un chatarrero, parecía un marqués. Pero el chatarrero era de tal visión que a sus niñas las educó en las damas negras, igual que las Ortiz. Igual que los José Ortiz, hay que quitarse el gordo ante esos personajes. Cuando están empezando y tienen una idea clara, que es la misma que luego yo he merecido de mis padres por la educación de mis hijos. Todos, todos. La mejor que haya, lo mejor que se le ocurra, lo mejor que haya. Mi suegra dijo, de un chatarrero se educan en las damas negras. Y aquello era, pues era bueno. Y entonces, mi suegra, la niña, quería algo parecido, pero no había. Charo, y a los 14 años, a Francia. Es que aquí había un profesorado fantástico. Aquí nosotros teníamos, de perdonar la inmodestia. Imagínate el profesorado que teníamos. Éramos seis chicos y cuatro chicas en el verano. Primero sala de estudios, con sus pizarras, sus hijas. Don Juan Seco era el perfecto. Don Juan Seco. Don Ramonín. Don Ramonín. Porque era por razón de parentesco y porque ahora era el titular de Llega Mar, Ángel García. Ángel García. Todos esos. No había que quitar tiempo para aprender a pescar. Una formación integral. Teníamos que aprender a pescar y al lado de nosotros. Y para eso mi padre no era. Con ser cabrero y discusión con lo cual seco a la cabrera. Pero viviendo en un... Lo que digo en... Chamita. Chamita. Y entonces digo, ¿cómo? Y ese era el mío por las razones que tú sabes. Pero había los pardos, pues lo mismo. Y había gente que te había un... Me parecía que había un nivel... Un nivel... En internet hay que estaría un nivel cultural artísimo. ¿Cómo eran las relaciones con las chicas? Las chicas. Las astroganas como eran difíciles. Ya tenías novia. Sí, sí, sí. Pero... Pero cuidadito. Eso que dicen ahora. Si nos tocas, nos tocas a todas. En aquel tiempo yo he dicho... Si me tocas, te llevas un guantazo. Mi respeto, mi admiración. Laura María. Vale. Lucita. Éramos perones. Convivencia diaria. Meriendas, mailongos. No se te ocurra. Fíjate. Sabíamos que esas no... Había otra por ahí de Santa Clara o eso. A veces pues... Pero estás... Estás por nada del mundo. Porque te llevabas un guantazo. Una de las otras que tengo... Mis padres tenían una gran amistad con Don Juan Balcárcel. Piri Balcárcel era todavía mucho más... Mucho más discreta, mucho más pudorosa que Laura María. Terminábamos nuestros paseos por la plaza. Mitad broma, mitad serio. Te acompaño a casa. No, no, no. Te acompaño. Yo soy un caballero español. Ve a mí, ¿no? No, por favor, no. Bueno, ahí es donde... donde Miguel es... Ya, ¿no? No tengo nada que ocultar en mi vida. Soy persona digna. Cuando llegábamos a la puerta, Piri, pero no. Por favor, no. Porque su padre no consentía que la acompañase ya los últimos 200 metros. Y en una ocasión, va a ti todos los moldes. Mira, no tengo nada que ocultar aquí. Ya soy un caballero español. Llego a su casa, toco el timbre. Y por favor, marcha, que sale mi padre. Sale su padre. Buenas noches, Don Juan. Hombre, Felipe. Que bien, Marta. Pasa. Ah, se rompieron, se rompieron todos los... todos los moldes. Yo he pedido de él. Nada. Y ella, que mi padre estaba prohibido. Pero ya, entonces, dejabas en la esquina, y bueno, ya, con 18, pues, yo nunca tuve despa, la tenía mis primos, y yo era una chavala. Era, primero, era un lujo. Luego era una ocasión de oro, era una chavala. Pero, ¿eh? Venga. ¿Qué sentido de la responsabilidad? Y había... Yo no era de... 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 de comunidades. Lo sabía. Lo sabía, de nuestra... te pongo nombres, pero... de nuestra promoción íntima, de mis múmenes. Lo sabía de... de siete de la mañana, los redentoristas, o... o seis de la tarde, los redentoristas, ¿eh? Felipe, había muchas clases sociales en esa estorga. Érais una familia, las familias bien, y los de fuera de la estorga, ¿no? Eh... Este tema, por circunstancias muy, 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 muy personales, eh... Yo no lo acepto, como... como pudo ser. Eh... En nuestra empresa teníamos un hombre que era el brazo derecho de mi padre, de una integridad y de una austeridad, era Ricardo Trabajo, la empresa. Y el padre era profesor de los piscos. y entonces esto nos daba pie a nosotros, íbamos a ser el señor Eusebio, señalado, daba a la profesora de las zapas, no es tu zapatero, el señor, y por su categoría personal, era respetadísimo. Ya le enseñaba a hacer pelotas de desprontó, no te debo ya al oficio zapatero, sino a repasar balones, y por aquí íbamos a verle y convivíamos, pero de una manera intensísima con los auspicianos. Nuestro equipo, que era el de más renombre, ya lo 16, el 14, el de más renombre, el mejor de la contorna, fichábamos auspicianos, y convivíamos con ellos, venían a mi casa, iba a la zona, iba a su ya, los que la tenían, o que te digo, que no conoces, y digo, los auspicianos, que nadie le atorga, le llaman auspicianos, que están integrados, incluso algunos tienen un nivel económico, y un nivel social alto. Y hoy sí, los auspicianos, mi grupo, nos integramos en el auspicio a todos los efectos. ¿Quieres una redota grandiosa? En los años 47, 48, no se conocía el baloncesto en la estorba, porque Ricardo Trabajo tenía sus hermanas viviendo en Estados Unidos, cuando venían, hablaban del baloncesto, y en una ocasión, mi padre, Angelín García Alonso, su primer destino fue maestro en el pueblo del palacio del pintor. ¿Es al piso? Es al piso, el otero. Y mi padre le regaló para la escuela una canasta y otra en el auspicio, porque venían los sobrinos de Ricardo Trabajo y se reían que no conociéramos el baloncesto. Has tenido siempre mucha suerte de estar en una familia, digamos que con posibilidades, ¿no? ¿Eso lo has aprovechado? Con la independencia de las recomendaciones que me pudieran dar, modestia, prudencia, a mí me parece que en ese aspecto la ciudad siempre nos uno. no nos ha apreciado. Yo tengo la tengo la absoluta seguridad, tengo la absoluta seguridad. Yo le diría las envidias o mis o mis deméritas. O mis deméritas. Eh procurábamos, mi padre hacía por estar integrado, como digo ahora, pero si mi padre que era lo más espartano, se saltaba todo como que vinieramos a la matanza, mi abuelo y su abuela hace la matanza, pobre, eso es, a los que les gustaba, los hermanos que estaban internos, es que no la pareciaban, pero los demás venían a Astorga, eran viajes de cinco horas, venían a Astorga, veníamos a los remedios con la abuela, y sin embargo, tengo hoy, hoy, tengo esa, tengo esa percepción, pues no sé, oye, pues a lo mejor, hicimos con 17 años, íbamos a tomar café y aparcabas en el resto, pegabas un portazo y te sentabas y decía, me echó café, copa y pura, y eso mi padre era todo lo contrario, pero nosotros no, el consul cuatro, cuatro alargos, etc., eso, por un lado un puestro propio, pudo ser un error, pero la ciudad, la ciudad no, políticamente no te habrás marcado excesivamente, pero, ojo Felipe, he vivido, he vivido esto nada más que todo, por todas las razones, por razones, por razones profesionales, pues la de yo, es que, bueno, antes de casarme, yo ya tenía responsabilidades aquí, y mi padre no quería, pero, 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 a mí, tanto la, el textil, como el papel, en abonos, era el number one de la casa, y eso me, me vinculaba, pero, pegada, unas zurras, el viajero, de tres, cuatro días, a la, a la semana, viajando, a Astorga, en verde y con asas, en Astorga me caso, aquí vivo, aquí, aquí seguían mis hijos, y mis nietos, integrados, porque, ¿por qué crees que te salió mal? ¿Por qué te salió mal? La intensa, la papelera, ¿qué pasó? No, no, mala prensa, no prensa, mala prensa, nunca, poder, no prensa, también, no prensa, también, la gente, que darán cuatro, que, por mérito de mérito de mi padre, mérito nuestro, no conocieron, el tiempo que mi padre, dedicaba diariamente a todo, y yo sabía, luego, los últimos años, pues, lo conocimos, Astorga le había dado puñaladas traperas, y mi padre comprendía que eso era la respuesta, la respuesta normal, y nunca se preocupó de alardear, tenía una carpeta, mi padre, quiero hablar, en off, recomendaciones, Astorga, y una realidad, que me llegaba, querido Bernardo, mi hijo se presenta a la cadena, en la Guardia Civil, le agradecería, que pusieran los medios, con sus conocimientos, ¿verdad? Y tengo una, y lo puedo decir, que para ti, con todo mi cariño, don José María García Lomas, director general, del Banco España, querido amigo Bernardo, me agrada muchísimo, comunicarte, que tu recomendado, don María González, ha ingresado, en el cuerpo del Banco España, ¿no? ¿Esa carta? Todos los días, todos los días, y en aquellos tiempos, las recomendaciones, eran de diario, para maestro, para, en la mili, todos los días, había recomendado diario, la más señalada, el Menda, papá, de la filosofía del derecho, y es, Sancho Serral, que está en el Banco España, la asesoría, que está contigo, en el consejo, echa, no, papá, no, entonces, yo le hacía la carta, querido amigo, mi hijo, se presenta, y hacía la carta, no, no, yo le hacía la carta, se la cantaba, don Luis Sánchez, el primero de filosofía de derecho, le contesta a mi padre, querido amigo, me agrada mucho confirmarte, que tu hijo, he aprobado el primero de filosofía de derecho, en un ejercicio, en el que no ha cometido graves errores, un abrazo, y aquí en Astorga, era de diario, las recomendaciones, que, como ya, expuso decirte, la relación íntima de mi padre, con Ángel González Álvarez, era de diario, lo de Ángel González Álvarez, para Astorga, me decía, una secretaria personal, en todo el tiempo, te cuento las penitencias, de Ángel González Álvarez, no te lo creo. ¿Te has arrepentido, de no haber hecho caso a tu padre? No, cuando te decía, no Felipe Astorga, no. No, 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 tengo que reconocer, tengo que reconocer el consejo, pero el resto de mis hermanos, mi hermana, ya con 20 años, por razones de bollos, casa en Marbella, toda, Amalia, se casa con un mallorquín, la otra, uno de los molinos, o sea, que luego, tiene una serie de circunstancias, que me hacen doblemente, quería decirte, de aquellos años, donde la recomendación, era diaria para todo, para la mili, salían 10 astorganos a la mili, y este va a Burgos, ¿quién habrá en Burgos? Oye, ganado que me llevo, le he salido, carta, a un amigo, que estaba, todos los días, era, era una actividad diaria, bueno, yo te voy a decir, yo recuerdo, recuerdo perfectamente, aquí en, en Astorga, un personaje de leyenda, antorgano, idéntico, idéntico, mejorado mucho su orden, a mi padre, como se llamaba, Matino, el hermano de don Julio, bueno, eso era una personalidad, arrebatadora, la gente no sabía quién era, es el creador de metalúrgica Santara, es el, el padre padrino del Icaí, es decir, que el Icaí llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿no? Julio, oye, ¿eh? Tenía, en Madrid, tenías un problema de energía electrica, llamaba, Dolores, ¿no? ¿Sí? ¿Vine? Dime, oh, estupendo, gracias por tu llamada, voy a estar de camino, llego a comer, tú, como estoy en Astorga, y llego a comer, cuéntame tu vida, rápido, oh, ale, 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 un nieto pasaba, nada más de mí, pues estoy en Astorga, que es la gloria, estar en la gloria, ¿quieres algo? No, bueno, no tendrás guateque esta tarde, ¿no? Bueno, oye, yo llego a comer a Madrid, voy a comer con, voy a comer con el bambino, en el barrio, sí, en el barrio, estamos a fin de mes, pero podemos ir a la perenera, ¿eh? 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 el bambino, por supuesto, que está invitado, digo que tú, si quieres, si quieres venir, bueno, y entonces, por la tarde, no sé si tenemos algo de toros hoy, no lo sé, a casa en directo, ¿eh? Mañana te veo, bueno, bueno, a ver la cena conmigo, cena conmigo, sí, sí, donde tú quieras, venga, si tienes chavala, pues llévate otra para mí, bueno, bueno, díselo, díselo a Alvarito y a Pelayo, que si quieren, que si quieren cenar conmigo, no hay más que avisar, ¿eh? Bueno, bueno, gracias por tu llamada, un besote. Así eres, así es Felipe, los nietos. ¿Es lo mejor, los nietos? Eh, los nietos, perdotado, maraventura. Oye, don Lorenzo Matino, ¿qué personaje? Bueno, pues como ilustrado, como coleccionista, como hermano, ¿eh? Don Lorenzo, más que mi padre, todos los días, recomendación, va, recomendación, ¿eh? Nosotros teníamos actividad empresarial en Talavera, y allí había habido una oficina de MADE, una de las empresas criadas, ¿no? Un electricista de Astorva, el otro de San Romano, en Villalba, donde tenía los talleres, otra empresa, ¿no? había 50 tíos de Astorva, y temas culturales, temas, temas, son personajes, creador de Metalúrgica Santana, varias, Astorva lo ha ignorado, el hermano de Don Julio, y cuñado de Pepita, esta ley, cuéntame una cosa, no hay derecho, Felipe, vamos a hablar de los medios de comunicación en Astorva, ¿cómo es la relación de tu padre, Don Bernardo, con mi abuelo, Don Magin, y cómo es sobre todo, aquella primicia que le da en Madrid, que le llama, ¿cómo fue aquella? Magnífica, era magnífica, esto es para ti, yo digo, igual que ahora, Don Magin, vecindad, amistad, respeto, interés, todo eso, pero Don Magin, era el, 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 el corresponsal, de, de, la, la unión y el feris, pues a veces, ¿no? Entonces, la casa de, la avenida Juan Antonio, la gran mayoría de, entonces, la casa de mi abuela, no, no, todo ese tema, era exclusivo de Don Magin, pero en aquellos tiempos, mi padre, había fundado el Hércules Hispano, y tenía oficinas en, oficinas en Astor, el Hércules es una cosa, y mis seguros con rebillo son otras, eso es intocable, hasta el último día, cuando cesó, que se la pasó, por desgracia, a un primo del mismo, hasta el último día, mi padre, accionista principal del Hércules Hispano, y luego fuimos dueños de Cácer, Cácer, que sigue siendo, era 100% nuestra, los seguros de Mafien, son de Mafien, hasta el último, este que concepto, podría haber, más que un interés, una correspondencia, es casi seguro, pero las condiciones, en aquel tiempo, de los seguros, eran prácticamente iguales, ibas a una compañía, y en Astor había 20, 20, estaban todas las compañías de seguros, y algunas representadas, por gente de tronío, ¿eh? ¿le dio alguna primicia periodística, tu padre, a ese periodista de Astorga? Estaba en Madrid, creo, en momentos muy centrales, de la historia de España, hay un muerto, y coge un teléfono, ¿aquello es verdad, o es solo leyenda? ¿Cómo fue, Felipe? Bueno, primero te voy a decir, pues, a través de mí, ¿no? Mi madre monárquica, entonces eso ya, se identificaba, bueno, me acuerdo, a la monárquica, a las casas, o soñaba con, no, yo no quería, quería que volviera a Alfonso XIII, no te digo más. ¿Tu padre? Perdóname. ¿Tu padre, ¿qué edad? Ah, te voy a decir, y mi padre, para ti, me entero, pero hace cuatro o cinco años, que, es uno de los primeros fanatistas del todo. Toma, toma la lista, toda su vida, advirtiéndonos, la política para los políticos, la política para los empresarios, nada para ti, bueno, y me entero, que después, me entero, por satisfacción, de que fue concejal y a esta obra, un concejal, que fue un éxito extraordinario, que mereció felicitaciones, por parte de todos, que aportó ideas, extraordinarias, y que justo en, diciembre del 36, con todos los plácemes, se retira, de la política. Concejal de Astroas, con los plácemes, de la que están allá, y, yo creo que, en aquellos tiempos, pues el riesgo de, viajaba, viajaba por toda España, viajaba por toda España, y, ya admitió, o se impuso, esa norma, la política para los políticos. Y este, sin embargo, pues yo puedo decir, eh, que, no se sometió a ninguno, que por un camino, o por otro, o las buenas, malas, o por las regulares, los ganó, se los ganó, o los derrotó a todos, y cuando a mí me hablan, de, suelta libertad de expresión, libertad de expresión, mi padre le rompe el cristal de la mesa, a un número uno del franquismo, al gobernador Pinilla, porque le insinúa, mire, que ya sabemos que usted a las monjas, las atiende, les da patatas, y los cupos, y esto, el otro, pero tengo un caso ahí, en, en hospital de Órbigo, que tiene que atender, en una especie de cooperativa, y eso le tiene que mandar usted, cinco mil kilos de patatas, en mi casa mando yo, mi padre le rompe la mesa, se amenaza, y mi padre me dijo, yo creí que se había acabado mi carrera, no pasó nada, hasta el último día de su vida, un leonés extraordinario decía, te tengo que juntar con Pinilla, y os tenéis que dar un abrazo, te tengo que juntar con Pinilla, el subsecretario de agricultura, de tiempos, de don Seguro Cano, hombre fantástico, fantástico, todo conocido su vida, muy vinculado a la Fundación Brasil, se saca una norma, por la que, al igual que ocurre en Estados Unidos, o en, en, en África, el algodón, una vez recogido, se lleva a un sitio exclusivo, y allí se producen las sumastas diarias, pero se corta, y entonces, el algodón de España, que se producía en Badajoz, Cáceres, Badajoz, Murcia, y Andalucía, hay que llevarla a Barcelona, y se almacena, en el estadio de Las Colas, y allí dos o tres días a la semana, se hacen subastas del algodón, y mi padre va a ver a este, me dice, y yo tengo mi industria, me estorba, y yo, que tengo Cáceres, a doscientos kilómetros, pasa de Cáceres por mi pueblo, va a Amazonas, es la norma, en el mundo entero, pues le digo, yo, que esto no tiene, que esto no tiene pies ni cabeza, la norma entera, y ahora está, está así, la normativa, esto es de locos, esto no tiene pies ni cabeza, pues mi padre, que era, pues imagínate, ciento cuarenta kilos, entonces, pero esbelto, nadie le podía, pues le pegó un mineo, tenía un despacho, me contaba Ricardo de trabajo, despacho era de cien metros de largo, le pegó un meneo, el hombre sale corriendo, con tan mala suerte, que en la huida tierra, se pilla los dedos, con la puerta, y vuelve el hombre, con los dedos sangrando, y mire usted, Ricardo me decía, ese día yo estaba seguro, de que se cerraba el tesla, bueno, pues no pasó, nada, no pasó, nada, y el Guti, famoso, que, cada uno contará, de su vida, yo, si te puedo decir, que estaba en la excedencia, infiltrado en una empresa competidora nuestra, en la que decía, que participaba, sin robles, con de Barcelona, etc., esa empresa en algunos aspectos, comercialmente, me llamaba la atención, precios bajos, operaciones turbias, pero un día a casa, viene el Guti, y le compra a mi padre, cien tonadas de azurre, para entregarle, Plasencia, muy bien, aval, sí, mercancía sale mañana, el aval, oiga, Gutiérrez, el aval, es que, el aval, que ya está la mercancía allí, y, no se les ocurra tocar, la mercancía, sin el aval, un jefe de estación, le avisa a mi padre, de que han, han abierto los vagones, era frecuente, pero que el aval, no había llegado, mi padrecita al Guti, en el Baco de Vizcaya, y a mi me han contado, los adjuntos, el director comercial, de Gutiérrez Mellado, que mi padre, les barandeó, pero está aquí, en la cola, en el patio de operaciones, del Baco de Vizcaya, de esas varias, no pasó nada, ¿por qué? Bueno, pues porque era una personalidad, en algunos aspectos, era una personalidad, garba tabara, y a lo mejor, por una parte, no su, 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 su imagen, sino que, eh, sentían, sentían, la conveniencia, una devoción, de respetarle, porque, no era un tipo, no era un tipo normal, ¿eh? aprendiste mucho de tu padre, pero, pero, cometiste el error, de flitear con los medios de comunicación, de Astorga, no, 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 lo tenía prohibido, pero es que me venía impuesto, me venía impuesto, porque ya no había, o sea, quieres que te diga, lo escribí, lo dejé escrito, me costó, sé que hasta el abuelo, con razón, se enfadó, porque un día escribí, hice un, un panegírico de, los auténticos, salvadores del periodismo, una torga, que fueron, don José, Redondo, el cura, este famoso, y mi padre, porque Luis Alonso Luego, nos advertía del problema, Bernardo, que nos quedamos sin periódico, Bernardo, Bernardo, que no, que no, puede más, y el otro, la pelotera con el cura, y amenazando todos los días, su estilo, el señor Cornejo, hoy sería impresentable, pero, forzaba muchas ventas, amenazando con el periódico, si no le dabas, la imprenta, de oficinas, y eso, lo otro, te pasaba una vida, ya riquito, en los últimos tiempos, sabías eso, no las conocías, cuando abuelo no tenía, esas armas, oye, que, cómprame imprenta, los seguros, y para encontrar, Cornejo, ya estaba, Cornejo amenazaba, ya al señor obispo, amenazaba ya al señor obispo, con cosas, y tenía al cura, para colmo de, para colmo de estridencia, y lo ponen, Cornejo, que se dio al cura, para, hasta ahí llegar, y lo puse en redondo, mi madre me dice, que está en el cielo, en el coclado, sí, hola, perdona, Bambi, querido, perdóname, que tal fue todo ayer, bien, bueno, oye, tú y yo alternamos hoy, juntos, eh, vete al despacho, y, que, que, te vayas al despacho, y, eh, te prenderá corrientes, estoy en Astorga, eh, salgo, salgo enseguidita, y, y, eh, nos vemos, si quieres, tienes alguien, si tienes alguien íntimo, le invitas, le invitas a comer, eh, eh, te tengo al corriente, el lago, el lago, sí, Mercado Lago, eh, venga, estamos en contacto, un abrazo, no, no, Cornejo, el gurita, cuando publiqué eso, diciendo que, que los últimos años, de, del pensamiento, y la luz, se debían, a la magnanimidad, de don José Redondo, hasta Luis Alonso, luego me dijo, eso no, pero yo sentía la obligación, de reconocerlo, don José Redondo, dinero en mano, me consta, Luis Alonso Lengón, era el promotor, Luis Alonso Lengón, no dio ni un duro nunca, consejos, y recomendaciones, ideas, colaboración, y todo lo que quiera, don José Redondo vivía obsesionado, y el cura exactamente igual, y el tercero, era mi padre, Luis Alonso Lengón, la mujer de Redondo, era íntima amiga de mi madre, Luis, Bernardo, que nos quedamos interior, que nos quedamos interior, y siempre al llegar la Navidad, que no, que no puede ya, no puede, y el otro golfo, y el otro golfo, pues hacía, pues hasta, insinuando cosas, personales, y me lo ponen, Enriquito, mi nombre, don José Alta, no quiero saber más, don José Alta, al obispado, ese es el primer compromiso, no, al obispado que no, desde retaguardia, al obispado que no, vamos en primera línea, y hay que darle forma, le damos, y le damos la primera forma, pues esa, la editorial, un indignamiento, el obispo, que para mí, la gente no sabe, la categoría humana, de don Antonio Brima, pues le hacían advertencias, sí, sí, yo quiero, quiero controlar, la línea ideológica, pero lo otro que no, lo otro que no se me vea, lo otro que no se me vea, y, y no había más que, primero que, que sobreviva, que sobreviva, luego le daremos, luego le daremos salida, pues, si puedo decir que, pudo ser causa, el periódico no fue tan liberal, nunca en la vida, porque allí tenía dos sociatas fijos, escribiendo, con el debido respeto, el señor Carro, y el, y el famoso, y dos o tres más, escribía de, todo el mérito de Alberto Matías, eh, yo lo único que recomendé, el respeto a don Francisco, esto sí que, el respeto a don Francisco, y la, y la exaltación, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Diviste con los periódicos después? Sí. Fuiste dueño señor del pensamiento y de la luz. Yo no quería, porque Enrique, Enriquito, pues lo que decía, Enrique, fíjate que, que particularidades, Enrique Cornejo, empieza de botones, en postas trece de mi padre, eh, a los trece, catorce años, le da pa' los recaos, la bicicleta, esto, lo otro, es el empleo de Enrique Cornejo, padre, y todas sus, sus habilidades, sus trucos comerciales, eran calcados de mi padre, eso de, como el señor, como los que me gasta el señor obispo, toma y vete a la estación, que tengo un vagón, y coge lo que quieras, ya me lo pagarás. Todos esos eran, no eran de su cosecha, eran reproducción fiel del estilo comercial de mi padre. Y fue muy feo, y si yo ahí hizo varios casos de, vamos a llamar, uno mercantilismo, otro cierto tipo de chantaje periodístico, lo hacía en algunas, en algunos casos en Astorga, y la última con Cuiñas, Cuiñas, Cuiñas no podía competir ya porque Cornejo, Cornejo apretaba con todos los procedimientos sabidos, y Sierra Llavia estaba en el ocaso, pero eso existió en Astorga. Dicen que tú fugaste de sucio. Los Fidalgo, los Cornejo, dicen, en la compra fue muy tenso, fue, no, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue aquella negociación? no, no, yo no quería el primer, no quería el primer plano en ningún orden, y ¿sabes quién fue? A mí me, don José Alta, fue don José Alta, basta que en el, en el otro, estuvieran influenciados por don, por don, la cura, los dos hermanitos. Carlos, no, los Carlos no, Carlos Celada. Carlos, entonces yo nombré a don José, de entrada, el obispado, como responsable, no, el obispado asesor, el obispado colaborador, el obispado inversor, no, claro, bien, bueno, pues hay que salir, y aquello, pues había, patrimonio, las máquinas, las máquinas eran absolutamente obsoletas, obsoletas, o había salida, ya en seguida, con la colaboración impagable de Alberto Matías, los primeros años gratis total, gratis total, y Alberto Matías, congenia con el diario de León, y nos imprimen, preocupado por darle salida, porque estaba totalmente lejos de mí, en todos los órdenes, de mi información, de mis compromisos, y no había manera, no había manera, pero también en mi consejo, se sentaba la élite delante, la élite delante, con un salón solo, como dijo, como se llamaba el famoso, Societa Músico, músico, uno de sus odónimos era músico, Luis, Luis Villa, es el único, es el único, periódico católico, que lo mantiene un pagano, ¿cuánto pagaste, por adquirir el pensamiento y la ley? Total, 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 se escrituraron las cabeceras, Enriquito no cumplió, con una parte de, de la colección, que se la quedó, por medio de don José Antá, no hubo manera, algunas cosas, cinco millones, cinco millones, y en los cinco millones, estaba, por supuesto, toda la maquinaria, y a otro lector, y yo pensaba, destinarla, pues a un museo, o a alguno, que ya no se utilizaba, y, en fin, una serie de, de cosas, de valor, testimonial, Enriquito, son pretextos, de que, se derrumbó, o le derribaron, el taller, una parte de, ¿no? Enriquito era, innegociable, Enriquito era, una persona, fuera de sí, sin sentido, y los hermanos, pues exactamente igual, y luego, para colmo, pues el hermano, cuando entra en la obra, desde el ahora, se me, se me revuelve, buscando, buscando las cosquillas, a nuestras, a nuestras empresas, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto perdiste, ¿eh? ¿Cuánto dinero enterraste, en los periódicos de Astor, de Aguantelante? Bueno, ah, bueno, en la segunda parte, luego viene la segunda parte, claro, esto es, la operación compra, la operación compra, y luego, y luego, pues, el, el periódico, lo que se dice, equilibrio, equilibrio, nunca, periódico, equilibrio, equilibrio, nunca, y yo tenía unas compensaciones, de aquello que se llamaba, eh, eh, la publicidad compensada, o algo así, a quien Astorga, pues, a mi primo, que más que verlo, José Antonio Alonso, la publicidad vale 100, la aplicó a 50, y con 50, me, me cobro en materiales, esto, así varias, trabajo, trabajo de chino, absolutamente impropio, absolutamente, eh, impresentable, pero, es lo que, es lo que había. imprimir máquinas nuevas, no, no, teníamos, desde el primer momento, teníamos claro, que había que imprimir, eh, había que imprimir el león, nosotros imprimíamos el león, nos hacían, eh, el león, pues, baratísimo, la impresión, mucho más barata, que, que, que la que se hace aquí, muchísimo más barata, ahora no me acuerdo, pero, enormemente competitivo, nos mandaban por el, por el tren, o por el autobús, nos mandaban el, nos mandaba el periódico, oye, si lo ves, hoy, los primeros, incluso, a los colores, eh, tipografía, de, como no la ha habido, como no la ha habido nunca, en ese aspecto, el periódico, el mejor que hay, eh, en la mano, el mejor que ha sentido, eh, en la apertura, pienso que igual, eh, sigo pensando hoy, sigo pensando hoy, en la apertura, para aquel momento, como pocos, eh, como pocos, no había más altura, respecto a don Francisco, y la, la esquela de, la esquela de don Francisco, y para de contar. ¿Cómo decides echar el cierre? ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno, pues, cuando el obispo dice, que, que no, que de ninguna manera, yo tenía la idea, de que, promovido por el obispo, creábamos, con, de lo de don Antonio, que tuvo una amistad, con el extraordinario, personaje, ignorado, en la torre, lo de otro día, un, de, alguien, el escapa, este, ¿verdad? Que era un antifranquista, adoraba a Franco, adoraba, recibía todos los libros, yo iba, mira lo que me ha mandado, Jalí, mira, era, bueno, increíble, pero tenía ya muy, tenía muy claro, que, en la línea, editorial, la línea ideológica, que no se le diera, había don José Altara, con sacerero, teníamos, elianez, pues, en aquellos tiempos, secretar consejo, una señora, el opus, y tal, bla, bla, un consejo de, un consejo de élite, ¿eh? Un consejo de élite. Don Luis Alonso luego, la detención, ya vamos a tener a Gerardo, pero ninguno, ninguno estaba, digo, ideas pocas, pero dinero, menos nunca. ¿Ganaste o perdiste dinero? ¿En la producción? Pues, si pienso, en qué terminó, en qué terminó el proyecto, pues, ha sido fracaso, no ha sido fracaso, y hoy el periódico está, el periódico está ahí, ¿eh? menos es nada, menos es nada, algunos dirán que no cedí el testigo, el testigo lo cedí gratis, el testigo lo cedí gratis total, ¿eh? gratis total, y vuelvo a decirte, ¿vale? Lo tenía, lo tenía clarísimo, fuera, prensa, y política, fuera. me preguntabas antes, he traído esto que, solo lo tiene gente de, acreditados vínculos de sangre, pero pensando la poco que hay entre postas 13, a postas 11, tienes que leerlo. Y, eh, cuántas veces me preguntan, y digo, pues, alérgico a la política, alérgico a la política, eh, con advertencia diaria, ah, yo era el que tenía más, eh, habilidades, pero sin embargo, eh, bolsa, comentario de bolsa, déjale que dure, pero papá, que estaba, que dure, y el último, cuando me ha costado, mi padre decía, déjale que dure. ¿Le ha sido fiel? ¿Eh? ¿Ha sido fiel a este señor? ¿Yo? Eh, bueno, lo he intentado, sin lugar a dudas, lo he intentado en todos los hombres, sin lugar a dudas. ¿Pero no le has hecho caso? Sí, sin lugar a dudas, y bueno, hombre, mi hermano el cura a su manera, eh, yo no solo, sino que, eh, con discreción, sigo trabajando para, para superarme, y ser más fiel cada día. lamento, 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 que la ciudad de Astoroga, no, sé enterar, de la dedicación, de mi padre. Cuando yo digo ahora, mira, mi padre, eh, la, la nueva telefónica, era un trabajo, de mi padre, pero que dejaba la oficina, para irse a la medicina, y un ingeniero, ¿eh? No, no hay nada. Eso es lo único. El último gol, ya fue, o sea, la culminación, que era lo que, la feculera, eh, la estación, perdóname, el ferrocarril, de, Plasencia, más de una vez, oye, don Bernardo, que cierran ya, el ferrocarril, ¿cómo? Dice que cierran, llamaba, aquel famoso Roa, Roa, era director general, tenía amistad con, mi padre podía haber sido, miembro del, fíjate, analfabeto, miembro del, estaba designado miembro del Consejo Superior, de Transportes Terrestres, y el conde de Valle ya no le pidió, lo habían designado, porque le correspondía, era el representante, de la línea de ferrocarril, más larga de España, y ese era, y el conde de Valle ya no le pidió, a mi padre tenía, y yo creo que, que esto no le viene bien, usted no ve, usted no sabe, lo que son los ingenieros de camino, y ¡uh! Avisaba que cerraba la línea del oeste, y mi padre pedía, movía, Roma, o sea, solución, Castellón, ¿cuántas tonadas de nitrato tengo? Tengo 300, un tren, se llamaba un tren puro, desde Castellón, a Valderrey, y entonces, no me diga, que van a cerrar, y que no hay tráfico, ¿eh? Y me metía, según usted, y entonces, joder, mira, mira, pues si nos descuidamos, coge la línea cerrada, esa es así, alargando, alargando la vida, y yo, pero es posible, mi padre, que viviera esto, querido el alcalde de Santa María de la Isla, querido don Bernardo, recurra a usted, porque las últimas noticias, me dicen que Renfe ha decidido cerrar el apeadero, de esta ciudad, de este, el apeadero de Santa María de la Isla, que daba, y mi padre decía, pero si estoy desangrándome, para salvar el de Vega, me llamaba un director general de Renfe, don Ministro, por favor, el apeadero de Santa María de la Isla, no puedes creer, y de esas, todos los días, todos los días, y aquí en Astorga, gestiones, algunas, pues bueno, un fracaso, yo digo, estuvimos, estuvimos a punto, de que las Félix Morres, que se estableció en Benavent, tuvieran, tuvieran Astorga, te has arrepentido, era una obsesión, te has arrepentido de algo, Felipe, te han salido, las cosas, cuando salen mal, cuando te salen mal, ¿qué haces? No, que hay que cambiar esta ciudad, la ciudad, no está reñido, ser interesado, con ser agradecido, interesado, con ser agradecido, es que no, no solo interesado, sino que, y más luego, pues, de un poco, y mira lo suyo, pero ha hecho su poder, que ha habido gente, este, antes antepongo a mi padre, a Dolorenzo Matino, pues mi padre, yo puedo decir, pues en Madrid, en Madrid, hemos tenido 200 empleados, en Talavera, en el año 20, en Raza Palencia, siempre preferidos, los astroganos, que es un astrogano, catapro, el estilo, el estilo de contratación, el estilo de convivencia, de nuestras empresas, pues es el que me enseñó ya, mi abuelo, y dice, no, no, que no son, que no son empleados, son como hijos tuyos, hijos tuyos, y el mejor empleo, es para el hijo de tu empleado, ese es el secreto de la empresa, y cuando veo que tengo a gente aquí en el Tórgave, quinta generación, pues se me cae la baba, pero cuando veo otros de cuarta, y que no aceptan, no me aprecian, pues tengo que aceptarlo, la ciudad. Llevas mal, Llevas mal, Felipe, que te diga, sí, pero cerró ahí, Tessa, se cerró la papelera, se murieron los periódicos, ¿cómo tragas eso? Bueno, eso a ti te digo, Renaud, eso es una, eso es una responsabilidad mía, y al día de hoy, al día de hoy, digo, la cerramos, no se ha escrito en un solo periódico, en este país, las empresas que han cerrado los sindicatos, no se ha escrito, yo no he visto una vez, y la última podría decirte, Everest, para los leones, un señor que nace, es de Barrientos, la familia creadora de Everest, gente humildísima, su primer empleo, de Obrero Naitesa, el señor Martín, esa empresa le ha cerrado los sindicatos, no, había de decir que la familia había dispuesto, la familia había desviado, con todos los merecimientos, y todo el derecho, esa empresa le ha cerrado los sindicatos, y además, que te puedo decir, en la provincia de León, y aquí en Astorga, digo, pues, tú imagínate, que una doctora, que ha llegado a alcaldesa, barrienta mía, por los cuatro costados, en un momento determinado, me tiene firmada, siete bajas por depresión, y las siete, prácticamente, el equipo directivo, de arriba abajo, meses y años, ¿es soportable? ¿es soportable? No te digo ya, estructuralmente, empresarialmente, anímicamente, un jefe puede soportar, oye, Vitorina, te advierto, que fulano, me está amenazando, que, o me pongo, en su línea, o va por la depres, siete, y, dos, tres, cuatro doctores, de Astorga, visita personal, oye, mira, que está pasando, y dice, ni Dios, ni Dios, me comprendió, ni Dios, pero, ¿cómo que comprende a las felices? Tiene que comprender a las empresas, a las empresas, a las empresas, y, oye, pues, tenemos una, tenemos una trayectoria empresarial, somos misioneros, enseñaron mis padres, bueno, y te digo, los casos de, de, de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestra, es misionero, y, yo, tengo una Astorga, gente que reconoce ahora la situación, que en aquel momento, siete, con la firma de Doña Vitoria, y ninguno, ninguno de los grandes médicos de Astorga, la que todavía, todavía vivía José Luis Vega, y, o que era por lo contrario, ¿verdad? Eso no está escrito, ni hay por qué escribirlo, pero esa es la verdad, mi estrategia de defensa, mi estrategia de defensa, en la intimidad, es esa, y, anda, anda en suelto, uno de ellos, uno de ellos, bueno, es que, hay que retrotraerse al franquismo, ya sabes que en el franquismo, estos señores, llegaron a tener, tal derecho, que, por ejemplo, un hombre con baja por depresión, tenía derecho a ir a la discoteca, y alternar en bares, etcétera, etcétera, porque si era recomendable para su rehabilitación, doble motivo, esto es así, ¿eh? Esto es así. Sin embargo, hubo un caso, en nuestras empresas, de uno, que, para, para, mejor aparentar, pues, hacía doblete, vida, 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 vida alterna, y medicamentos, y un día, y un día, conduciendo a las 12 de la mañana, sin saber por qué, ni por qué no, se puso, panza arriba, en la virgen del camino, y yo le digo a mi querida prima y contraprima, digo, a lo mejor ese muerto es tuyo, ¿eh? A lo mejor ese muerto es tuyo. Y la animalversión de determinados políticos, aquí, es inimaginable, inimaginable. ¿Por qué? Bueno, comprendo, comprendo que, eso es quien soy, y a lo mejor me lo merece, tengo mis errores, pero también otra parte viene, de simplemente de ser ese que está más arriba. Vamos a acabar, Felipe, me gustaría acabar bien. ¿Cómo ves el futuro? Hasta ayer estaba en una reunión, una reunión muy comprometida, con Rodríguez Brown, y yo, dejaros de economía, y vamos a pisar. Ahora mismo, con carbón y sin carbón, a la provincia de León, no le veo a España, no le veo a España, a España, no le veo. Ahora la macroeconomía, no le veo a la macroeconomía, no, 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 si no resolvemos lo de las autonomías, a ti te diría, imagínate, soy estudioso de ese tema, pero, a tenía le dije, a ver, pero es que somos incapaces de hacer, un plan de desarrollo quinquenal, somos incapaces, pues si el otro hizo tres, se cumplían al 90, al 95%, y la esencia del plan de desarrollo del franquismo, decía que el 60% del presupuesto, iba a inversión pública, a eso es ahora, y ahora que ocurre, que el 20% y el 50% son salarios, salarios y deuda, no le veo solución, no le veo solución, y vamos, como decía el mexicano, vamos naveando, ¿sabes? Naveando, ¿sí? Haciendo nada. Gracias, Felipe. Gracias.